Gracias por ver el video. Que nos impidieron empezar un poquito más temprano, pero bueno, por fin ya estamos aquí, estoy terminando de ajustar esta posición, que está perfecta ahora sí, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta noche, un abrazo para todos, vamos a revisar aquí una cosita, vamos a iniciar con el tema de hoy. ¿Cómo han estado? Hoy vamos a hablar del matrimonio, vamos a tener diálogos del matrimonio. Entonces, vayan conectándose, por aquí veo a mi sobrina linda, por favor. Estamos aquí ya conectándonos, vamos a iniciar sobre estos diálogos del matrimonio. Mi nombre para las personas que no me conocen es Gina Karen Cardoso. Soy coach, soy abogada, especialista en familia, en separar o en arreglar aquellas relaciones. Entonces, me encanta este trabajo, lo disfruto muchísimo y también trabajo en la parte espiritual, en la parte de esa relación un poco más allá. En lo que esa separación, ese contrato fallido, en todo lo que genera en nosotros esas relaciones con los demás. Eso lo trabajo desde la parte del coaching, haciendo estos procesos de coaching. Y bueno, bienvenidos a este espacio. Vamos a iniciar con estos diálogos. ¿Qué vamos a hablar de estos procesos de familia? Estos diálogos son diálogos informales. Como les he dicho en las anteriores transmisiones, la ley está ahí escrita en los libros. Si vas a un código, la vas a encontrar ahí. Buenas noches, Yolanda, ¿cómo estás? Buenas noches a Gaby, un besito. Bueno, para todos los que se están uniendo, bienvenidos a este espacio. Vamos a tener hoy diálogos sobre el matrimonio. Entonces, les decía, la intención de estar aquí es precisamente, gracias Eliana, es precisamente disipar dudas, hablar sobre el matrimonio, que sea una conversación tranquila, ágil, de fácil entendimiento para las personas que la están viendo. Porque la ley está ahí, en los códigos, en los libros, tú vas, la buscas, ahí la encuentras. O vas a Google y escribes qué leyes regulan el matrimonio en Colombia y te salen un montón, te explican, te llevan al pasado, van, vuelven, en fin. Lo que queremos, entonces, en estos diálogos es hacerlo más amigable, hacer un espacio para ustedes que entiendan un poquito, que, buenas noches, Diva, ¿cómo estás? Bienvenida. Que disipen, que despejen, que resuelvan dudas. Hola, Luisa, bienvenida. Y si hay un tema en particular, que se dirijan a los especialistas, a los abogados, que se dirijan, se comuniquen conmigo, y yo con el mayor gusto les asesoraré y estaré con ustedes. Así que, muy bien. Hace 15 días estuvimos hablando sobre capitulaciones. Y en esas charlas de capitulaciones les contaba que estas capitulaciones vienen históricamente, entre otras, del Código de las Siete Partidas, tienen relación con lo que se entendía en esa época sobre las arras, lo que se entendía, lo que se pactó, lo que ellos en ese momento conciliaron sobre qué eran los pactos nupciales y también sobre las donaciones en las nupcias, en los matrimonios. Gracias, Eliana y Andrés. ¿Y por qué esto es importante? Pues porque, precisamente, lo que conocíamos como matrimonio también es diferente y ha tenido un proceso histórico a lo que hoy en día es el matrimonio. Entonces, la normalidad en esa época histórica, en la antigüedad, nos decía que el matrimonio se hacía más que todo por conveniencia. Así lo hemos visto en las películas, en novelas incluso, pero sí, era usado más que nada por conveniencia, porque le convenía a una región unirse con otra región. Entonces, unían esos dos reyes y eran ya un imperio más fuerte. Económicamente tenían más poder y también a nivel de poder territorial o manejaban un ejército más grande. Y claro, eso lo podemos ver en familias con algún tipo de abuelengo, pero en las que no lo tenían también se veía y se usaba mucho. Entonces, el papá arreglaba el matrimonio de su hija con X familia prestante porque le convenía, le parecía bien, iba a ser el esposo adecuado para esa muchacha, para su hija. Entonces, se veía esos matrimonios arreglados por conveniencia a cualquier nivel. Hola Manuel, bienvenido. Muchas gracias. Por aquí le escribe Ricardo López a Andrés y también a Eliana. Gran, gran labor, amigos. Muy bien. Sí, de eso se trata, de compartir el conocimiento. Y bueno, entonces, en esas relaciones, pues no encontramos la parte emocional, sentimental y la parte romántica que es lo que nos gusta a todos. Con el pasar del tiempo, el matrimonio va evolucionando y en Colombia se dice que el matrimonio es una institución. Y ya vamos a profundizar más en esa palabra, en el por qué decir que el matrimonio es una institución. El concepto de matrimonio, yo les digo siempre, yo tengo aquí mis apuntes preparados especialmente y con mucho amor para ustedes porque no me gusta que se me vaya la idea o que se me pierda información importante que les quiero transmitir. Y como yo me pongo aquí a hablar y se me va el hilo, entonces de pronto pierdo eso que les quiero dejar. Entonces, el concepto de matrimonio tiene su origen en las expresiones latinas. Matris Minium o Miniums, ¿como los Miniums? No, Minium, que traduce el oficio de madre. ¿Y cuál es la connotación de este oficio de madre? Tal vez porque en la antigüedad quien tenía la mayor obligación ante la familia era precisamente la mujer y precisamente por eso hablábamos de donaciones, de pactos nupciales, de todo esto que era, claro, un rito súper especial a la hora de contraer matrimonio. La palabra matrimonio como institución, como institución de la sociedad ya se deriva de todo este proceso histórico que ha tenido el matrimonio como tal. Igual tiene un gran origen no solo en el latín sino en el derecho romano y es el derecho que adquiere la mujer para adquirir la legalidad de ser madre. Entonces, en el derecho romano matrimonio era, claro, también un rito muy especial y tenía que ver con que se le daba el derecho a esa mujer para ser madre, para constituir una familia y la familia legalmente requería una mujer, un hombre y los hijos que iban a procrear. Y pues también recordemos que en la antigüedad era necesario tener muchos hijos porque tenían en su conciencia y en la concepción de creación poblar, 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 no dejar perder el nombre ni el apellido de la familia. Eso era básico, era importante. Entonces, una de las obligaciones de la mujer era nacer, crecer, educarse para contraer matrimonio y poder ser la persona adecuada para esa familia. En Colombia, ya vamos a entrar a temas un poco más fuertes. En Colombia, la tradición, la normalidad del matrimonio es un hombre y una mujer con la finalidad de constituir o de procrear hijos, de tener ese matrimonio. Voy a escribir aquí que me están diciendo que por dónde estoy transmitiendo, entonces vamos a decirle que vaya, vamos a mandarle un audio para que no se lo pierda porque estas charlas son súper importantes. Entonces, díganles a sus amigos que en Facebook busquen Fundación Mi Colmena, entran allí a Fundación Mi Colmena y por allí estamos transmitiendo no sólo esta charla, sino muchísimas otras charlas de gran, gran valor. Charlas jurídicas, charlas para tus emociones, para hacer crecer tu mente, para desarrollarte en cualquier aspecto que lo quieras hacer. Así que nuevamente invitados. Bueno, continuamos. Entonces, el matrimonio en Colombia necesariamente es la definición de un hombre, una mujer, con el fin de procrear. Esa, dicen, es la definición ortodoxa, la definición más apegada a lo antiguo, a lo que estaba pues estipulado. De hecho, así está planteado aún en la Constitución del 91, que es una gran constitución que amo, que no podemos perder, a mi manera de ver. Y a partir, hola mi amor, ya se conectó mi hermana, así ven, así un mensajito y rápido vamos haciendo énfasis, vamos haciendo y transmitiendo esta información a todas las personas. Así que háganlo ustedes también. Inviten a sus amigos. Bueno, entonces, rápidamente, les estaba contando la historia. Ya venimos a esta época, les decía que en la Constitución del 91, sí tenemos esa definición, matrimonio, hombre, mujer, con el fin de procrear. Así está planteado en la Constitución. Dice por aquí Antonella del Pino, un saludo desde la Tierra del Fuego. Muy bien, gracias por seguirnos desde Argentina. Bienvenida, Antonella. Sin embargo, el concepto de familia como tal, no solo en Colombia, a nivel universal, ha cambiado. Y ahora, encontramos familias de muchísimos tipos, de muchísimas clases, y la primera que podemos entrar a nombrar en este desarrollo de esta charla es que se une un hombre y una mujer como efectivamente lo dice la Constitución, pero ellos dos acordaron no tener hijos. Entonces, podríamos decir, wow, la Constitución está obsoleta, la ley está obsoleta, ¿qué pasa con esto? Porque, sí, es una unión de un hombre y una mujer, pero no quieren procrear hijos. Su último fin, su objetivo de tener esa familia, de conformar esa familia, no es procrear. Entonces, vienen allí las preguntas de fondo, ¿eso no es familia legalmente constituida de acuerdo a lo que está diciendo el concepto de matrimonio para lo que para lo que te casas es wow, y no creas que eso te hace pensar, te hace dudar y cuestionarte si casarte o no casarte, porque de hecho yo pertenezco a una familia de ese estilo, yo tengo mi esposo, me casé hace tres años por lo católico, pero nuestra fin último no es tener familia, más hijos porque él no quiere y yo ya tengo uno de 17 años y yo dije no señor, por aquí no quiero más, entonces te hace cuestionarte y puedes decir bueno, ¿me caso o no me caso? ¿para qué me caso? ¿para gastar un poco de plata si no voy a tener hijos? Bueno, así que dejemos esas preguntas en remojo que al final podemos irlas desarrollando un poco más. Otra familia, no sé, hoy estoy viendo muy participativos a los espectadores que eso me gusta mucho, pueden escribir allí qué tipos de familia conocen, diferentes a mamá, papá e hijo. Otro tipo de familia son dos hombres que decidieron formar un hogar por su condición sexual, puede que les guste los hombres o incluso he conocido situaciones en las cuales no son homosexuales pero deciden criar juntos a un hijo adoptivo. No sé si conocen ese tipo de familias, yo sí, porque, por ejemplo, el señor tiene su esposa y él pierde a su esposa y ella tuvo un hijo y ese hijo tiene otra familia, entonces tiene tíos, no sé qué, y por cosas de la vida, azares de la vida, quedaron solamente dos sobrevivientes de esa familia, su padre adoptivo y su tío y decidieron ellos dos conformar una familia para proteger a ese menor, para cuidarlo, para proveerle, para cubrirle todo lo que las necesidades requieren y aquí podemos decir que eso es un tipo de familia o no, si esas tres personas constituyeron una familia legalmente tiene muchísimas implicaciones, que claro, lo que les decía al principio de la transmisión podemos ver al detalle ya a nivel más detallado cuando valga la redundancia cuando se comuniquen con un abogado, conmigo, en qué los podemos asesorar, cuál es la connotación legal y las consecuencias de formar esta familia, dice Gaby por aquí que sí, que sí conoce ese tipo de familias u otras, abuelas que crían a sus nietos, ese es un tipo de familia y tal vez la ley no sea preparado para todo este cambio que han tenido los seres humanos en cuestión de relaciones, en cuestión de familias, en cuestión de velar el uno por el otro, bueno, entonces volvamos a lo que les estaba planteando, que el concepto de familia como tal ha tenido ya en este momento denominaciones distintas, que hay nuevos modelos de familia, como madres solteras que cuidan, crían, mantienen a sus hijos, a uno o dos, al que sea, parejas que no son casadas, entonces son las parejas que viven en unión marital, de hecho, y ya más adelante vamos a esbozar cuál es ese sentido de vivir en unión marital, de hecho, pero en la ley se supone que esa unión marital, de hecho, solamente se hace para una, para construir entre esas dos personas un patrimonio económico, que la parte de convivencia, que la parte de tener hijos, se la dejan únicamente delegada al matrimonio, es como si nos dijeran, usted no se puede ir a vivir con nadie, porque no puede tener hijos, no puede exigir fidelidad, además de su pareja, sino solamente para construir un patrimonio, entonces, también allí vemos desfigurados esos conceptos, y revaluada esa función reproductiva que se le dio únicamente al matrimonio, el matrimonio entonces se considera una institución, y cuál es la razón, porque conceptualmente ayuda a definir, contribuye a crear, a construir esa sociedad que queremos llegar a ser, crea un lazo entre las personas que conforman esa familia, me están mandando muchísimos cositos, muchísimos dedos arriba y corazones, me encanta, muy bien, entonces, contribuye esa institución del matrimonio a crear esos lazos, a construir esa sociedad a la cual yo pertenezco, y obviamente lo que se espera es que esa sociedad, esa familia que se está creando, no tenga obviamente lazos sanguíneos, sino que tengan sus raíces en familias nuevas de otros sectores que se están creando sin afinidades, pues, bueno, y el matrimonio como tal tiene toda esta conceptualización en los actos, en los contratos, y para mí, para Gina Cardoso como abogada, el matrimonio ya como tal, el que hacemos ya sea ante un notario, matrimonio civil, el que hacemos ante una entidad religiosa que puede ser católico, cristiano, el matrimonio como tal, es un contrato, y son actos de los contratos el matrimonio, y cómo se puede esbozar esto, cómo podemos llegar al detalle de esto, cuando las personas, cuando dos personas deciden casarse, se sientan, hablan, se supone que están en libre disposición de sus actos, y en esa libre disposición de sus actos, dicen, nos queremos tanto, nos amamos tanto, 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 que nos vamos a casar, y por qué digo que se supone que están en su libre disposición de sus actos, porque a veces el amor es ciego, tonto y mudo, y no los deja ver, y con ese no debía casarse, no mentira, entonces, los dos, siendo un acuerdo bilateral, deciden obligarse una parte a la otra, y en que se obligan a ciertas condiciones, entonces, el contrato es una obligación de las partes, es un acuerdo bilateral, donde deciden hacer o no hacer, dar ciertas condiciones que están plasmadas en el contrato, ahora, por qué los, los que estudian a fondo todos estos procesos, dicen, unos dicen, hay tesis que dicen que el matrimonio es un contrato, y otras tesis que se oponen y dicen, no señor, el matrimonio es toda una institución, cuál es la diferencia, qué es lo que los pone en pugna, y es decir, perdón, les quito esto aquí, es decir, que sencillamente el contrato, sí es un acuerdo de partes, es un acuerdo de voluntades, pero el contrato se rige cada cláusula, cada acuerdo que haya ahí, por lo que las partes decidan que van a realizar en dicho contrato, cómo van a efectuar o cómo le van a dar solemnidad a ese contrato, cuáles son las causales de disolución, cuáles son las causales para terminación, y qué pasa en el caso de terminar ese contrato, y allí es cuando los juristas dicen, entonces, si las partes acuerdan absolutamente todas las cláusulas, pues entonces el matrimonio no es un contrato, es una institución, y es una institución que se basa en la ley, porque hay una reglamentación, en Colombia el matrimonio está regido en el código civil, entonces el código civil define el matrimonio, dice cuáles son las causales de nulidad, cuáles son las condiciones para que se dé un matrimonio válido, cuáles no, entonces tú no puedes decir qué hacer y qué no hacer a libre albedrío, ya les dejaré esa discusión o el resultado de esa discusión a su parecer de acuerdo a esta charla, vuelvo y les digo, para mí sí es un contrato, ¿por qué? por ejemplo tú haces un contrato de compra-venta y ahí hay unas cláusulas que las pactas, otras que también deben estar apegadas a la ley, entonces en la cláusula de arras hay unos condicionamientos en el código civil y no te los puedes inventar tampoco porque si van contrario a la ley no generan las acciones que requerías tú o que querías o que estabas deseando crear allí, lo mismo es el matrimonio, entonces en ese caso para mí sí es más un contrato, así tengamos reglas establecidas para la celebración de ese contrato para que surtan los efectos legales y personales que queremos que surtan, entonces les decía que el matrimonio está reglamentado en el código civil y la ley lo define de la siguiente manera al matrimonio, me voy a permitir leerles esta definición, el código civil colombiano define el matrimonio así, es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos de procrear y auxiliarse mutuamente ese es el matrimonio ese es el concepto que tenemos en el código civil entonces ahí sigue rayando en todo lo que hemos venido charlando hasta ahora teniendo estos diálogos y en lo que vamos a esbozar al final y ya van a ver por qué bueno como todo contrato debe haber un acuerdo de voluntades un acuerdo entre las partes debe ser de libre expresión sin embargo alrededor de nuestro planeta aún se celebran matrimonios por conveniencia aún se celebran matrimonios donde el papá les coge la novia o el novio entonces allí también vemos coartada una de las expresiones de este contrato que sea la libre expresión y el consentimiento de las partes pero se supone que es lo que debemos tener claro al momento de querer contraer matrimonio entonces debe existir un acuerdo de voluntades de libre expresión y como como requisito para obligarse en este matrimonio debemos tener la capacidad de los contratantes ya vamos a hablar un poco más al detalle de qué significan estos requisitos para obligarse a ese matrimonio entonces primero capacidad segundo mutuo consentimiento como en todo contrato debe haber una causa y objeto lícito esto qué quiere decir así de manera muy general que yo por aquí me saluda Norma saludos de Santiago de Chile qué bueno que nos veas desde allá bienvenida Norma un abrazo desde aquí iba en objeto y causa lícita ningún contrato se puede celebrar donde medie un delito donde tengamos un delito de por medio dice por aquí Viviana Milena hola bienvenida Viviana un abrazo para ti ok entonces si estás estableciendo un contrato donde el objeto del contrato es decir lo que se va a desarrollar sea un ilícito un delito ese contrato de pleno ya no existe jurídicamente entonces hablemos de la capacidad de los contrayentes que quiere decir cuando hablamos de esta capacidad en Colombia pueden contraer matrimonio los mayores de 18 años si yo mañana por aquí me dicen que saludos desde el fin del mundo oh donde es el fin del mundo me dice Manuela Buenaventura bienvenida Manuela muchas gracias por saludar entonces si yo mañana cumplo 18 años y tengo una relación y me quiero casar voy saco mi cédula y me caso no necesito autorización ahí ya tengo mi plena capacidad para contraer matrimonio y hace mucho tiempo en la antigüedad se podían casar sobre todo las mujeres que tuvieran 12 10 años ahora si eres menor de 18 años y hasta los 14 necesitas la autorización de tus padres de tus tutores legales o de tus representantes legales mediante un consentimiento por escrito de 14 de 14 hasta 17 necesitas autorización legal de tus padres tutores o representantes legales por escrito si eres menor de 14 años así tengas la madurez del no no puedes contraer matrimonio en este momento en Colombia a menos de que se modifique esto pero en ese momento no muy bien debes estar exento de cualquier vicio como error fuerza o dolor y esto lo vamos a a desmenuzar un poquito más adelante y podríamos preguntarnos pero cuando se presenta error en el matrimonio y si si hay casos pero más adelante lo revisaremos entonces otra característica de este contrato es que requiere una solemnidad es decir si yo me tengo mi pareja y mi pareja me dice que hacemos pero no le metamos plata a este matrimonio no le paguemos ni a los notarios ni a a los a un cura a nadie a un pastor no no le demos la plata hagamos un documento porque como dicen que es un contrato y que es un acuerdo de voluntades entonces hagamos un contrato entre los dos lo firmamos y listo ya estamos casados no están casados la solemnidad del matrimonio requiere ciertas formalidades especiales cuáles son estas que para que nazca la vida jurídica el matrimonio se debe regir por lo que indica el artículo 1500 del código civil parte de eso es que se celebre ante la autoridad designada para eso entonces si el matrimonio es civil tú debes asistir ante un notario cumplir lo reglamentado allí y en ese momento si estás casado si el matrimonio es religioso católico o cristiano vas a hacer un rito ante el pastor o ante el cura él va a emitir un acta y esa acta que él emite se lleva ante una notaría y se registra el matrimonio ¿vale? bueno muy bien dice por aquí preguntar Zuli Román cuando se firman capitulaciones oye que buena pregunta esa pregunta me encanta porque yo amo las capitulaciones y claro en ese momento más personas y más personas preguntan por las capitulaciones porque ya es muy usual que las personas solas hagan su patrimonio y ya juntarse a los 30 40 años también está chévere y deciden casarse para responderte la pregunta las capitulaciones se hacen antes de poner cualquier pie dentro de la iglesia no puedes poner un pie en la iglesia para casarte si no has hecho capitulaciones obviamente si las quieres hacer o antes de contraer el matrimonio por lo civil haces un acta notarial donde indicas que bienes vas a involucrar a esa nueva a ese nuevo patrimonio que se va a crear o que bienes vas a sacar de todas maneras aquí hace 15 días hablamos de las capitulaciones así les dedicamos todo el programa las capitulaciones puedes conseguir el video dentro de las publicaciones de mi colmena o escribirme me encuentran en youtube como coaching al derecho y allí les puedo resolver cualquier inquietud cualquier duda bienvenidos bueno continuamos entonces que se necesitan en matrimonio civil para esa validez para que se celebre entonces en colombia les decía que a partir del 28 de abril del 2016 la corte constitucional indicó arregló pues el problema que veíamos en la parte anterior que les estaba comentando cuál era ese problema precisamente la definición de matrimonio y así que voy a volver a ella voy a buscarla por acá aquí está como les dije matrimonio en el código civil dice que es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos procrear y auxiliarse mutuamente entonces espérame porque me están diciendo que hay que la pregunta de Zully es más larga es que no se ve aquí ok ya la vi Zully es que a mí la ¿cómo se llama? la tecnología me abruma entonces no la había visto completa dice por aquí que cuando se firman que cuando se firman capitulaciones cuando se tienen hijos caducan o a los cuántos años caducan ok no las capitulaciones no caducan y esa también es una excelente pregunta las capitulaciones no caducan así tengas hijos tú tú antes de casarte dijiste voy a aportar unos bienes o los voy a sacar ahora si quieres cambiar esa decisión las cosas en derecho se hacen se deshacen como se hacen por aquí César dice que César dice Colombia cambió el concepto de matrimonio desde que la convención interpretó en favor de la ideología de género si allá vamos César pero estaba aclarando la pregunta que me hacía por aquí Susy porque no la había leído completa solo veía un pedacito entonces la pregunta de Susy completa es si esas capitulaciones caducan le estaba diciendo no no caducan si tú quieres aportar otro bien diferente o sacarlo es lo que inicialmente ya pactaste ahora en el caso puntual si tienes una duda sobre un bien que quieras incluir a ese patrimonio o extraerlo es mejor que te comuniques con un abogado que revisen las capitulaciones como las hicieron inicialmente y también saber cuál es la intención cuál es el fin que deseas perseguir que me imagino de acuerdo a que me escribes que tienes hijos que es como heredarles más o dejarles más entonces es importante en esos casos puntuales buscar un abogado que te asesore para saber qué quieres exactamente y poderlo plasmar legalmente de la mejor manera para ti y para ese patrimonio que quieres dejar aquí hablamos un poco de lo general de los conceptos que nos lleguen de una manera clara y dispuesta para nosotros y obviamente que sepamos que la ley nos puede ayudar en cierto caso ¿vale? bueno y ya para casos puntuales buscar un buen abogado como yo seguimos entonces decía César algo muy importante que ese concepto lo cambió pero lo cambió en parte ¿sí? porque si bien la corte constitucional emitió un gran concepto que a mi manera de ver jurídicamente es un hit porque abre la mente abre el espacio abre los conceptos ¿sí? que era lo que les decía al principio de esta transmisión es que las familias ya no son hombre y mujer para crear o para procrear un hijo bueno para procrear hijos ya no son ya no es ese concepto tenemos miles de familias entonces claro abrió un espacio muy grande y y y nos nos creó otro concepto nos dio más información sin embargo en ese momento todavía hay jueces todavía hay notarios que no casan a las personas que son del del mismo género que porque su moral se lo se los impide y de hecho hace como un mes pasó en Colombia y la corte constitucional ya ordenó pero seguimos y ha sido un trabajo fuerte y es un trabajo jurídico grandísimo y a veces no es tan tan provechoso no no causa satisfacción ver como hay tanta resistencia pero bueno en fin en el 2016 ya obtuvimos ese concepto de la corte constitucional donde nos o les otorga ese derecho a personas del mismo sexo a reafirmar ese esa unión con toda su validez que con toda la validez que tiene el matrimonio les da a las personas del mismo sexo muy bien ¿qué más requerimos para casarnos para para ese matrimonio? requerimos capacidad sexual capacidad mental y ¿esto qué quiere decir? pues que necesariamente esas personas que contraen matrimonio van a tener una relación sexual y es así como si esa relación sexual o no o una de las personas no tiene esa capacidad sexual se puede pedir la nulidad del matrimonio incluso religioso ¿qué pasa? que no me voy a poner a ahondar en este tema pero es importante que lo sepamos ¿no? porque es uno de los fines del matrimonio no necesariamente reproducirse es decir ese fin sexual no tiene que ser como inicialmente estaba planteado que era el fin sexual es únicamente con el objetivo de reproducirse ¿no? pero sí con el fin de que esa sexualidad me produzca placer y de tener vida sexual entonces si no la puedo tener puedo alegar incluso la nulidad del matrimonio religioso que eso no no se veía por muchos años por muchos muchos años porque ese era un tema vedado ese era un tema en el cual la 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 religión católica no quería ahondar y necesariamente debes tener capacidad mental es decir que pues si eres interdicto por problemas mentales no vas a poder contraer matrimonio a menos de que te den autorización tu autor legal que no existan vínculos matrimoniales precedentes es decir si yo me casé y no he no me he divorciado legalmente pues ¿cómo voy a venir a a iniciar otro matrimonio? y la razón de ser de esto tiene que ver con proteger ese patrimonio anterior que yo ya inicié ¿vale? que los contrayentes no estén en la misma línea directa o indirecta ascendentes o descendentes mucho menos hermanos esa es una prohibición no me puedo casar con mi hijo no me puedo casar con mi papá no me puedo casar con mi hermano o mi hermana no me puedo casar con mi hijo o hija adoptiva no me puedo casar con mi papá o con mi mamá adoptiva ¿sí? entonces todo esto es una prohibición para el matrimonio que otra prohibición que entre cónyuges hayan participado en conyugicidio a ver punto al que sepa que quiere decir conyugicidio si me escriben por ahí bueno esto no sé qué tan normal sea pero también existen casos se une una pareja que tienen una relación matrimonial cada uno por su lado y deciden matar o cometer homicidio cometer un gran delito matar alguno de los cónyuges y después casarse si hay un proceso penal se determina que ellos dos se unieron pero que antes habían cometido un homicidio con alguno de sus cónyuges anteriores pues ese matrimonio ya está adoleciendo de esa capacidad bueno continuamos el código civil colombiano regula el matrimonio como ya les había dicho sin embargo tenemos otra unión me hacen así caritas de que horror si pasa no solo pasa en las novelas pasa en la vida real la vida real es más cruel que las novelas señoras y señores así es les decía que el código civil regula el matrimonio regula el divorcio y para otro tipo de relación que que es muy normal y que se produce también a raíz de la costumbre es la unión marital de hecho esta está reglamentada en la ley 54 del 90 modificada por la ley 979 del 2005 es decir que la reglamentación del matrimonio es diferente a la unión marital de hecho y ahí es cuando les decía el concepto del matrimonio está para que un hombre y una mujer procreen y se auxilien el concepto de la unión marital de hecho está determinada para que esas dos personas más que procrear tengan un patrimonio ese es el concepto legal que debería estar que está ahora lo que hacemos en la práctica es totalmente diferente el matrimonio te dice en colombia que es la necesidad de compartir techo lecho y mesa procrear y auxiliarse mutuamente la convivencia la unión marital de hecho es una comunidad permanente que debe estar vigente para que se dé a partir de dos años dos años continuos dos años ininterrumpidos allí no habla de procrear no habla de auxiliarse y para que se dé esa unión marital de hecho debe haber una declaración extrajuicio extrajudicial para que se dé el matrimonio con la bendición del cura con la firma del acta del notario ya se dio para que se dé la unión marital de hecho deben pasar dos años convivir ininterrumpidamente y hacerse hacer esa declaración extrajudicial cuál es la la pregunta que llega siempre a los abogados es como yo demuestro que he vivido por más de dos años con mi pareja si es necesario demostrarlo mediante documentos si han adquirido bienes juntos cuando te afilian a la EPS si eres el beneficiario es necesario demostrar esa convivencia entonces esa convivencia dentro del matrimonio se da para formar una sociedad conyugla dentro de la unión marital de hecho para formar una sociedad patrimonial de bienes en común de bienes que que vayan a generar que vaya a generar esa unión bueno como ya les decía el matrimonio puede ser mediante el rito católico mediante la iglesia cristiana siempre debe ser registrado ante una notaría obviamente cuando te cuando haces el matrimonio por lo civil ya está registrado entonces no hay necesidad si se debe hacer ante un notario es un contrato civil que genera una vigencia inmediata cuando te casas y firmas ya listo la unión marital de hecho solo se adquiere vigencia o adquiere esos efectos a partir del segundo año de convivencia ininterrumpida y pues ahí no habla nada de fidelidad no habla nada de auxilio no habla nada de como como la disuelvo por estas causales como por ejemplo si habla de las causales expresas para divorciarse no no tiene causales expresas pero aquí lo más importante y lo que les decía cuando hablábamos del tema de las capitulaciones es que sepas que tienes opciones y que puedes acceder a esas opciones de acuerdo a tus fines últimos a cuál es la naturaleza de esa unión que tú quieres cuál es el fin de unirte con esa persona y no es sólo el matrimonio no es sólo entre un hombre y una mujer para procrear otro ser el matrimonio tiene connotaciones espirituales más profundas tiene consecuencias civiles obviamente pero tú puedes unirte en este momento en este país con la persona con la que decidas tener ese vínculo emocional y patrimonial para generar acciones en el derecho para ti para tu pareja para tu descendencia para los que quieras adoptar así que asesórate de un buen abogado accede a la ley porque está dispuesta para ti para hacerte la vida más fácil de pronto la hacemos un poco más complicada cuando no averiguamos cuando no nos damos el permiso de preguntar cuando no nos atrevemos y si ese es tu fin si ese es tu objetivo atreverte a casarte a contraer matrimonio con la persona que amas de tu elección sin importar lo que la gente diga sin importar lo que estén no que se están casando dos hombres que se están casando dos mujeres eso no tiene no tiene sentido tus contratos los debes manifestar y elaborar con precisamente con esa libertad con quien tú quieras el matrimonio y si lo que quieres es una unión marital de hecho también es importante que sepas cuáles son las condiciones cuáles son las consecuencias jurídicas pero en últimas que vivas feliz en un equilibrio y que sepas que lo que estás haciendo va de acuerdo a tus objetivos y a lo que quieres dejar en este mundo para ti para los tuyos para las relaciones que hay a tu alrededor así que bueno para mí ha sido un gran placer no olviden que todos los días tenemos transmisiones mañana tenemos una transmisión en los horarios habituales no se despeguen de este canal miércoles la mente subconsciente así que totalmente invitados repliquen esta información y continúen aquí llevando adquiriendo conocimientos transformando esos conceptos que ya tienen y bueno compartan estas publicaciones los seguimos siempre esperando con los brazos abiertos en la fundación me despido de ustedes como les decía mi nombre es Gina Karen Cardoso soy abogada y dispuesta a apoyarles a resolver sus dudas con mucho mucho amor y ayudarles en lo que requieran por aquí me dice Joanita muchas gracias excelente explicación un beso para todos bienvenidos siempre no se desconecten de este de fundación mi colmena y los seguimos esperando cuídense descansen y aquí estamos un abrazo para todos